Mi mamá solía aclarar mi piel para que no me pareciera a mi padre. Después de que mi padre se fue, mi madre trató de encontrar pareja durante mucho tiempo, pero se decepcionaba después de cada cita. Adiós, mujer, para una sola noche. ¿Saldremos luego? No. ¿No has visto tu hija? Todos pensarán que me engañaste con alguien negro. Después de varias rupturas, ella estaba segura de que todo era mi culpa. Un día, ella perdió la cabeza. ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? Agarró algunos cosméticos y comenzó a maquillarme la cara. ¡Suficiente! Nadie sabrá que eres negra. Desde entonces, no me permite salir sin maquillaje. La capa de producto era tan gruesa que causó un zarpullido en mi delicada y joven piel. ¡Tengo mucha comezón! ¡Es una alergia! Nadie ha muerto nunca por un par de granos. Cuando mi mamá conoció al increíblemente rico Ethan, ella no tenía prisa por presentármelo. Ella simplemente le mostró algunas fotos mías retocadas con Photoshop. ¡Qué adorable! Quiero conocerla. Mi cumpleaños era en un par de días. Y cuando Ethan llegó para felicitarme, mi mamá me encerró en mi habitación. ¿Dónde está tu hija? Traje esto para ella. Oh, está enferma. Necesita descansar. Ethan eventualmente empezó a sospechar. ¿Estás escondiendo a tu hija de mí? Ella es muy sensible y te tiene miedo. Si te conviertes en miembro de nuestra familia, ella te dejará entrar en su vida. Entonces debemos convertirnos en una familia. ¿Te casarías conmigo? Mi madre planeaba ocultarme hasta el día de su boda. Y ni siquiera me quería en la ceremonia. Sin embargo, Ethan insistió en que yo estuviera presente. Por temor a la exposición, mi mamá pasó cuatro horas maquillándome. Después de la boda, te enviaré a un internado. E Ethan nunca descubrirá que eres negra. No pude contener mis lágrimas durante la ceremonia. Porque me di cuenta de que mi madre nunca me amaría. De repente, escuché que alguien gritaba. Deténgan la boda. Al final, resultó que mis lágrimas habían borrado mi maquillaje. Y todos vieron mi verdadero yo. Ethan exigió una explicación de mi madre. Pero ella ni siquiera intentó mentir. Sabía que el color de su piel sería un problema. Así que lo oculté. Pero no te preocupes. Renunciará a mi hija por sí. Mi madre quería besar a Ethan. Pero él la rechazó. Estás tan atascada en viejos prejuicios. Que culpas a una niña inocente. Tu hija es hermosa. No importa el color de su piel. Y tú no eres digna de ser madre. Si no entiendes eso. Había más amor y bondad en el corazón de un extraño que en el de mi propia madre. Él inmediatamente llamó a los servicios sociales y denunció sus acciones a la policía. No la he visto desde entonces. Ethan estaba tan conmovido por mi triste historia que no pudo simplemente dejarme. Así que me adoptó. Gracias a él, sentí el amor incondicional por el resto de mi vida. Con el que soñé durante tanto tiempo. El color de la piel no es un problema. Sino los prejuicios, las malas acciones y el odio. No. Hoy, hoy, vamos a ver. Gracias.